Dije si esa mujer fuera para mí, perdóname, te lo tenía que decir Tatura, dura, 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 que es Tatura Mano arriba porque tú te ves bien, Tatura Mamatita te fuiste de nivel, Tura Mira cómo brilla tu piel, Tatura Dímelo, dímelo cómo es que es, Tatura Yo te doy un 20 de 10, Tatura, Tura, Tura Tú eres la máquina, la máquina de baile, Si no tienes a nadie, vente pa' mi brazo caile Ese perfume se siente en el aire, Algo como Argentina, tú me traes lo Buenos Aires Está poderosa, media escandalosa, Habrá muchas mujeres, pero tú eres otra cosa Si fuera un delito eso de que estás hermosa, Te arresto en mi cama y te pongo las esposas Tienes el toque, 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 Miren el material, edición especial Tienes el toque, 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 perdóname, te lo tenía que decir Tatura, dura, 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 que es Tatura Mano arriba porque tú te ves bien, Tatura Mamacita te fuiste de nivel, Tura Mira cómo brilla tu piel, Tatura Dímelo, dímelo cómo es que es, Tatura Yo te doy un 20 de 10, Tatura, Tura, Tura Me gusta como un cuerpo eterno